Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo súper contenta y quería grabarte este mensajito para recordarte que el miércoles 27, el miércoles que me viene, a las 10 de la mañana tenés una cita conmigo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a estar conmigo aprendiendo todos los lanzamientos de mi arma. Todos, todos, todos. Y como te conté en el último vivo, bueno, te voy a enseñar un montón de cosas que van a tener que ver con cómo vas a manejarte de acá en más con lo más revolucionario. Lo más regular y lo revolucionario en Piddings, ¿sí? Todo lo que te voy a enseñar tiene que ver con la última tendencia, con lo último que viene de Tokio, ¿sí? También en Nueva York, que significa Layering. Layering es una palabra que se utiliza para colocar productos capa por capa. Bueno, yo te voy a estar enseñando eso con ácidos, con solas. Entonces te dije, hiciste conmigo el nivel de Piddings 1. Ahora viene el nivel 2, que yo, ¿cómo lo quise llamar? El nivel 2. Acá tengo tantas cosas. Acá tengo todo. No te puedo mostrar nada. Qué mala que soy. A ver si te puedo mostrar algo. No, no puedo. Son muchas cosas. Muchas ya están puestas en mi cara, te encuentro. Mucho, mucho. Porque yo esto lo tengo hace mucho tiempo, mucho tiempo. Todo lo que hay acá. Cuántas botellitas, cuántas cosas, cuánto color. Bueno, ¿querés verlo? Yo te voy a mostrar todo. Miércoles 27 de mayo. A las viernes de la mañana quiero que estés conmigo. ¿Qué necesitas? Lápiz, papel, entrar a mi Instagram, sí, distribuir a Piddings, después vamos a subir a mi canal de YouTube, Liliana Mango, busca para anotar y nada más. Toda la atención del mundo. Anda viendo todas las historias en Instagram que voy a ir guiándote. Te mando un beso a darme. Chau.